Bueno, gracias, buenos días, aquí es que estamos, nosotros somos del Laboratorio de Terapia de Innovación, vamos a brevemente a dar una reflexión. Bueno, nosotros somos Promperula, somos el Laboratorio de Terapia de Innovación de Promperul. Bueno, los integrantes, ahora que vamos a poner somos dos, en mi caso soy Elisa de Galaracín, soy diseñadora industrial, soy cargada de metodologías dentro del laboratorio, y ahora voy a hacer el paseo a hacer. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es José Cinega, yo soy comunicador, publicista, y bueno, estoy apoyando en el laboratorio de todo lo que se pueda, facilitación, temas de comunicación en los talleres, y bueno, ahora les vamos a apuntar un poco más de qué es lo que se me dice. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un equipo interdisciplinario. Bueno, ¿qué quiere decir esto? De que tenemos diferentes backups. Muchos equipos, usualmente, como que si todos somos arquitectos, se queda ahí, todos somos comunicadores, se queda ahí, ¿no? Pero la idea de un equipo interdisciplinario es que hay diferentes puntos de vista para poder desarrollar algo y es a lo que se está trabajando, ¿no? Es súper 30 y hace muchos años. Y bueno, el propósito de nosotros es comunicar, imaginar, explorar, crear, iterar, desarrollar e innovar en la propuesta de nuevas ideas o proyectos en Promperul, básicamente. Tenemos cuatro objetivos principales, por así decirlo. Tenemos que fomentar el desarrollo de las habilidades del siglo XXI en el equipo posterior. No sé si alguno de ustedes ha escuchado cuáles son las habilidades del siglo XXI. Son unas habilidades que se utilizan usualmente en temas de educación, que las puso el World Economic Forum. Estas habilidades están, por ejemplo, en el tema de creatividad, comunicación, pensamiento crítico, entre otras habilidades, ¿no? Y bueno, es un ranking al cual tenemos que seguir elevando y es necesario en cada una de sus empresas o en lugares de trabajo, tratar de fomentarlas, ¿no? Acuérdense a esto, habilidades del siglo XXI, World Economic Forum. Generar espacios y momentos para pensar fuera de la casa en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo. Poder tener esos momentos donde podamos conversar acerca de las nuevas cosas que se pueden hacer, nuevos proyectos, nuevas formas de trabajo, metodologías, herramientas, etc. Implementar soluciones innovadas y escalables, que todas estas cosas que hablemos, no se queden solamente en ideas, en una conversación, sino poder aterrizarlas en un proyecto de complejo. Y reforzar la cultura y la gestión del conocimiento. Es algo súper importante, no sé si alguno de ustedes ha escuchado eso, pero vamos a comentar un poco de eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una empresa, pongamos, de cacao, de chocolate, ¿no? Y yo tengo, hace cinco años voy asistiendo a una feria. Tengo una persona de producción que me hace todo el trabajo de producción literaria de esta feria. ¿Qué pasa cuando esta persona se va de mi empresa? Durante cinco años ella se encargó de organizar todo esto, esta productora. Se va de mi empresa y es como volver a hacerlo. Y eso le pasa a muchas empresas peruanas, en Latinoamérica en general. Entonces hay que trabajar bastante en la gestión de la cultura, de la cultura y gestión del conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros quedarnos con este background, esas experiencias que se han ido obteniendo a lo largo de los años? Muchas veces pasa que se va alguien y nos guiamos de cero, pero se puede trabajar eso. No hay comunicación interna, hay muchas maneras de que todas esas experiencias se queden dentro de nosotros. Porque si bien es cierto que tenemos recursos clave, como pueden ser nuestros productos y servicios, también tenemos los recursos más importantes que vienen a ser nuestro personal en las experiencias que ellos van obteniendo a través de los años. Y eso es algo que se tiene que crear. Trabajemos siempre eso dentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo nos podemos crear con este conocimiento? Tenemos algunas habilidades que nosotros hemos creado. Si el Humor Economic Forum creó las habilidades del siglo XXI, nosotros creamos las habilidades del siglo XXI. Tenemos el tema espacial, sensorial, conectar empáticamente, global, exversivo, ecológico, imaginativo. Ahora, me van a decir, espacial, ¿qué me está hablando este rastro, no? ¿Qué onda con él? En el tema espacial no es que no exista. Por ejemplo, hay proyectos de universidades como la UT, la Católica, que sí están trabajando en esos temas. No sé si ustedes sabían de que hay un proyecto en UT que están llevando a pasar marca, con la NASA. O sea, si está trabajando usted con la NASA y todo eso, tú dirías, ¿en Perú se está haciendo eso, sí? Se está haciendo eso, efectivamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabemos que ese tubo de pulo tiene más de 3.000 variedades, 3.000 tipos, ¿no? De papas. Entonces, lo que quieren hacer es ver si es que alguno ha tomado un pedido por afuera, ¿no? Bueno, tenemos el tema espacial, como les comentaba, de que si hay proyectos que se están haciendo actualmente, hoy en día, en el Perú, con gente peruana, con talento nacional, ¿no? Acerca de eso, entonces también es importante ver un poco eso. Tenemos el tema sensorial. ¿De qué manera atribuemos más sentidos? Entre más sentidos nosotros atribuemos, vamos a tener mayor recordación. A nosotros, como una marca, como un empresario, es súper importante hacer eso, ¿no? No solo crear una bonita pieza gráfica, un buen arte, sino cómo podemos hacer para que quizás la gente, cuando hay que tener nuestro punto de contacto en una feria o en nuestra misma tienda, quizás huela algo, quizás escuche algo, ¿no? Hay muchas maneras de activarlo y entre más sentidos activemos, va a ser mucho mejor. Conectar empáticamente, sentirse en estar presente en el lugar. Yo creo que ese es algo con lo que ya nosotros estamos muy, muy familiarizados, ¿no? ¿No les ha pasado que están en redes sociales, en Instagram, en Facebook y ven algo y como que lo sienten, ¿no? Y les molesta, ¿no? Porque alguna, estamos con la cobertura de otros países como Chile, por ejemplo, ¿no? Y les molesta, ves todos esos abusos y sientes que, no sé, que podrías hacer algo que estás ahí, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo nosotros ya, a través de los medios digitales, podemos sentir cosas sin estar presentes, ¿no? Ahora, hablando del tema empresarial, ¿cómo lo podemos llevar a nuestro favor? ¿Cómo podemos utilizar esa empatía sin estar? El tema global, el tema global, empatía cultural o cualquier país del mundo, o sea, ver de qué manera podemos trabajar con ello, ¿no? No solo quedarnos en nuestro mercado, no solo quedarnos con nuestros especialistas, sino ver qué podemos tener de afuera o qué podemos también llevar para afuera. El tema expresivo es una forma de comunicar un mensaje, no el típico texto, no la típica pieza gráfica, sino ver de qué manera, ¿no? Crear un buen de storytelling, tener un buen video, quizás, ¿no? Hay muchas maneras de comunicar un mensaje, entonces hay que ver cuál podría ser lo mejor, salir un poco de lado también en ese aspecto, ¿no? La parte ecológica, creo que no hay mucho que explicar, ya sabemos que estábamos en un momento un poco complicado. Hace unos meses, el Amazonas estuvo incendiando por muchos, muchos días, realmente, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? El contexto va cambiando y nosotros tenemos que trabajar enfocados en eso, ¿no? O sea, el planeta ahora necesita ideas sostenibles. Entonces, cuando nosotros queremos un producto o un servicio, tenemos que pensar en eso también. Y la parte imaginativa, no tener límites para crear nuevos conceptos, ser abierto, ser libre, ¿no? Muchas veces se hace este paralelo con los niños, que no tienen estas barreras, estos tapujos, estas capas, como si fuéramos una cebolla, que se va armando cuando vamos creciendo, ¿no? La imaginación siempre es en nosotros y es cuestión de nosotros activarla. Tratar de bajar esos muros para poder crear de manera lineal y empática, ¿no? Ahora voy a hablar súper rápido de las herramientas porque tenemos un tema un poco más interesante más adelante. En tema de research, investigación, tenemos entrevistas, encuestas, que hoy en día son lo más clásico. ¿Quién de ustedes no ha hecho alguna vez un encuesto, no? Pero también tenemos cosas un poco más, un poco diferentes, por así decirlo. Tenemos el shadowing y el internamiento lab. El shadowing, no sé si alguna vez ustedes han visto este programa donde era como que el jefe cubierto, ¿no? Esta persona se hacía pasar por cualquier persona, se metía a su negocio y veía la experiencia, ¿no? Desde cómo lo trataba la gente que trabajaba con él hasta cómo se veía en el producto, ¿no? Entonces, eso es el shadow, ¿no? Cuando tú simplemente vas, tomas la experiencia, vives el momento como si fueras un usuario a pie, recopilas información, luego tú vienes y con esa información ves de qué manera mejorar un producto o servicio, ¿no? Se hace bastante, es algo súper entretenido también y son nuevas formas de lograr un cambio o una mejora. Y el internamiento lab, básicamente, es cuando la gente, por ejemplo, aquí en ProPerú, nosotros tenemos un laboratorio en esta misma sede, en el tercer piso, en algún momento, si quieren, están todos bienvenidos a subir y conocer. ¿Qué es lo que pasa? Vienen algunos equipos o personas y trabajan con nosotros, ¿no? Durante varios días para ver nuestra metodología de trabajo, nuestra forma, nuestro ritmo y tratar de sacarnos un poco de la caja, ¿no? Porque también el ambiente donde tú trabajas influye mucho en los resultados que tú obtienes. En el área de psiquiosis tenemos herramientas de design thinking, otro tipo de metodologías que no nos hemos cruzado aquí. Trabajo colaborativo con soluciones de los participantes. Nosotros, en realidad, no es que creemos en base a lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos, sino trabajamos de la mano a mano con el usuario final para poder llegar a un consenso, por así decirlo, y diseñar algo enfocado en lo que ellos necesitan de verdad. Muchas de las cosas que pasa actualmente, y lo vamos a ir revisando un poco más adelante en la presentación, es que los empresarios muchas veces crean el producto porque ellos creen que va a funcionar, porque es lo que ellos quieren, pero no necesariamente. El mercado tiene diferentes formas de consumos, entonces hay que enfocarnos en que al final tú no eres el que te va a comprar tu producto, lo va a comprar el tercero, entonces hay que pensar siempre en él. Y bueno, por otro lado, en diseño y fabricación digital tenemos el uso de diferentes materiales, plataformas, hay muchas formas de hacer cosas, conocemos que existe el diseño 3D, el corte láser, diferentes tecnologías, entonces, ¿cómo la podemos utilizar a favor? Siempre hay que estar muy pendiente de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Transformaciones. Voy a hablar una vez más, un poco más rápido esto, pero me parece súper interesante y creo que es algo que ustedes deberían de tratar de meter un poco dentro de sus organizaciones. No son cosas que nosotros hemos creado, las transformaciones en herramientas, nuevas metodologías, materiales, actividades, nuevas formas de hacer las cosas, en espacios, el laboratorio es un espacio de trabajo, como les comentaba hace un rato, el lugar donde nosotros nos desarrollamos, de verdad que sí influye en cómo hacemos las cosas, en cómo el equipo trabaja y se desenvuelve. Entonces hay que ver de qué manera podemos hacer un espacio, obviamente hay que gastar muchos recursos, porque el tema del curso siempre va a ser un limitante, de mejorar ese espacio para que se trabaje de manera más colaborativa. A veces el cambio de la mesa, así a la posición, hace bastante. Entonces veamos qué cosas chiquitas podemos hacer en nuestro espacio de trabajo para mejorar esta dinámica. Las generaciones. Aprendamos de todos los conocimientos. ¿Qué es lo que pasa? Desde el pasado que ahora, que en el centro, por ejemplo, que somos una entidad en el estado, pasa bastante. Tenemos baby boomers, que son esas generaciones que llevan más de los 50, 60 años, y tenemos millenials, que dicho sea de paso, los millenials ya no somos tan jóvenes, ya los millenials somos tretañeros, estamos todos claros en eso. Pero bueno, pasa bastante, no podemos hablar de los centenials. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que tenemos por un lado al baby boomer, por otro lado tenemos a los centenials, y hay un choque, ¿no? Un choque de edades, de generaciones al cual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El baby boomer dice, ah, estos jóvenes de ahora son responsables, tienen todo ese tema de que no se comprometen con las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué es lo que dice un millenial, o dice un centenial del baby boomer, ¿no? De que esta persona ya está disfasada, que ya su tiempo ya pasó, que no sabe Cuba, las nuevas cosas, pero en vez de tener esta bastante lucha, que pasa bastante, yo creo que más de uno le debe haber pasado aquí, ¿por qué no lo vemos del lado positivo, ¿no? Este baby boomer que tú criticas como disfasado, o sea, sabe cada uno de los procesos, y formas de sacar una idea, y hacerla realidad, y aterrizarla, ¿no? Y este millenial que tú puedes pensar que es considerado, que no tiene responsabilidad, tiene la mano en las herramientas digitales, son un átomo digital, Entonces, ¿por qué en vez de pelearnos, no nos juntamos y vemos que este proceso, que conoce el baby boomer, lo transformamos en algo digital, entonces trabajar de esa manera, eso es lo que pasa bastante, Hay que ver de qué manera podemos sacar lo mejor de cada generación, lo mejor de cada persona. Y la parte intersectorial, aprender y conectarnos con los demás, no solo si estamos en el privado, no solo con el ente privado, si estamos en el público, no solo trabajando con el público, sino más bien cómo podemos incluir a la taerina, cómo podemos trabajar de manera intersectorial, eso es muy importante, y salen ideas súper buenas. Entonces ahora sí vamos a ir al tema que nos compete, no hemos venido por esto, así que vamos a ir de frente, la importancia del diseño para nosotros, los productos y servicios. Yo me siento ahorita un poco atado de mano, porque usualmente no es poco así, siempre estoy caminando por todos lados, pero voy a dar lo mejor de aquí. Estamos aquí con Eli, primero les quería comentar muchas gracias a todos por venir el día de hoy, lo que vamos a hacer hoy, ya me van a pasar un micro, lo que vamos a hacer el día de hoy, yo voy a empezar con una parte un poco más de conversatorio, el tema no es simplemente enseñarles que ustedes escuchen, sino dar un poco de feedback y poder tener este intercambio de ideas. Y después he ido a ir con una parte un poco más de metodologías, un poco más de conocimientos más aterrizados, para que tengamos en claro estos ejemplos que yo les voy a dar, cómo se hacen en la vida real, así que vamos más o menos a ir por ese camino. Ahora les comento, vamos a hablar de diseño el día de hoy, el diseño es muy amplio, y hoy vamos a ver qué aspectos tomen el diseño. Desde una perspectiva académica, el diseño es definido como el proceso previo... Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, ok. Me voy a moverlo así porque de verdad que estar ahí sentado es un poco extraño para mí, así que vamos a hablar un poco del diseño, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Elizabeth Alvanzi. El proceso de diseño, ¿no? El proceso es previo, configuración mental, o pre-configuración en la búsqueda de otra solución en cualquier campo. El diseño involucra varias expresiones que van más allá del aspecto, la forma, el color, abarcando también la función de un objeto y su interacción, ¿no? Es súper interesante, pero como nosotros no somos Wikipedia, les vamos a dar una definición diferente, ¿no? El camino que se acorre para crear. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una experiencia, en realidad todo puede ser enseñado. En el cual se deben analizar todas las listas posibles sobre esta creación y su contexto, ¿no? Como les comentaba, no solo es importante ver si es que su producto se ve bonito, se ve bien, sino que está cumpliendo algún objetivo, necesidad de los usuarios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El empresario, pero algo clásico, lo que hace crear un producto, luego lo testé en el mercado y así es como trabaja, ¿no? Y muchas veces así es como se caen muchas empresas, porque claro, estás quemando recursos sin tener la seguridad de que esto va a funcionar en el mercado. Entonces, no vayamos por ese camino, sino el tema es más probar, diseñar y de poco a poco ver si es que ese mercado aprueba tu diseño, tu producto, ¿no? Pero hay muchas formas de definir el diseño y queríamos saber su opinión. Nosotros le hemos dado dos. Uno, según Wikipedia, ¿no? Como les comentaba, lo pueden leer ahí en pantalla, súper rápido, involucra varias dimensiones, que van a pasar el aspecto, la forma, el color y también interactúa con el usuario, ¿no? Y nosotros le damos una más resumida que también se puede adelantar, se puede sumar, porque esa es la idea del trabajo colaborativo como nosotros les comentábamos. Nosotros no tenemos la razón en todo, sino la idea es poder conversar con todos ustedes. A veces es un poco difícil, la gente se siente un poco derrocha en hablar, pero me gustaría, la verdad, que cada uno de ustedes me pueda dar una opinión o una definición, algo chiquito, de qué es el diseño. Vamos a intentar, voy a tratar de no quedar en roche o en este momento incómodo cuando nadie levanta la mano, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna opinión sobre el diseño. Puede ser chiquito, no hay respuesta equivocada, no hay opinión malista, simplemente es saber qué es lo que tiene en la cabeza para trabajar creando de poco a poco. Hay que construir, ladrillo por ladrillo, se llega a la casa. Pongamos un ladrillo. ¿Alguien quiere comentarme algo qué es lo que tiene en la cabeza sobre el diseño? Por ahí alguien, chiquito, no necesito que sea alguna cosa grande. Vamos, ustedes pueden, yo les tengo fe, no me van a quedar mal. ¿Alguien tiene alguna idea sobre el diseño? ¿No? Elizabeth, ¿tienes algún comentario sobre el diseño? Para ayudarlos un poco, para motivarlos a cumplir. El diseño también puede ser desde un dibujo. El diseño es una predicción y el diseño soluciona cosas, pero también nos gustaría saber desde su punto de vista, como para aliviarnos, el diseño, desde sus perspectivas, qué es para ustedes. Siéntense en esta zona segura, la realidad, todo lo que ustedes digan está aquí para, para como dice José, compartirlo y aliviarlo y trabajar conjuntamente. ¿Alguien quiere la última llamada? La última llamada, la canción es la vecina. Sabemos que es difícil, usualmente la gente no suele interactuar de esta manera, pero de hecho estamos en un momento donde todos queremos aprender y sería bueno que alguien le hace una opinión y aprenderla y construir como les comentaba. Así que nada, esta va a ser la ultimita llamada y si no se da, bueno, no se dio y continuamos, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna opinión quizás sobre su propia experiencia, su producto o empresa sobre el diseño. Vamos a contar hasta el momento. Si alguien tiene una opinión, sería genial. Yo pienso que... o algo que tú tienes en mente y que pretendes que esto se puede lograr o puede llegar a tu público de ti. Perfecto, perfecto. Claro, claro que sí. Está muy bien. Claro, el diseño puede ser esta manera de analizar tus ideas muchas veces. Muchas gracias por participar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te puedo dar para responder su nombre? Miluska. Miluska. Nunca te vamos a olvidar. Muchas gracias Miluska por participar en este momento. No sé si alguien tiene algo más, ya que Miluska rompió el hielo y estuvo muy bueno. ¿Alguien tiene algún comentario más sobre el diseño? Ya les comenté, no dan las cosas equivocadas. Ahí tenemos un compañero más que le dio el micro. Sí, ¿qué tal? No me preocupes. No me preocupes. Yo lo veo desde un punto más cognitivo, donde quizás puedan combinar conocimientos para poder lograr solventar o solucionar una idea que tiene. Sí, claro. El comentario está buenísimo. En realidad, el diseño de Inme Bay es perspectiva. no solo de manera artística, sino dependiendo de las profesiones que venga, tiene otra connotación. Muy bien. Y me gusta porque por ahí te ha tocado en esas pequeñas opiniones un lado un poco más visual, no es como analizar una idea y la otra persona pensar un poco más en el proceso, no como llegamos a esa idea. Y eso está súper bueno porque eso es lo que estamos comentando, ¿no? Es un trabajo colaborativo y es un trabajo de diferentes fases que tiene diferentes opiniones y puntos de vista. Entonces, de hecho, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? José. José. ¿Ah, te llamas como yo? A tu cara. Muchas gracias por eso, José. Y bueno, en realidad, todo ha sido diseñado. Ahora sí, me voy de nuevo a mi sitio. Todo ha sido diseñado como les comentaba, incluyéndonos, ¿no? Algunos de esos ustedes han escuchado del tipo de cuerpo. Tenemos el cuerpo etomorfo, mesomorfo y etomorfo, ¿no? Y son diferentes formas. Eso se ve bastante en temas de educación física, ejercicio, gimnaja, ¿no? Cada uno de esos cuerpos tiene diferentes, por así decirlo... ¿Como tipologías? Sí, claro. Algunos les cuesta más trabajo subir de peso, otras personas les cuesta más trabajo bajar de peso, ¿no? Algunos tienen mayor musculatura, otros tienen menor musculatura. Entonces, todo ha sido diseñado incluyéndonos, ¿no? Y es algo loco si es que lo podemos saber. Lo podemos pensar así. No vamos a meternos en el tema de quién nos diseñó, porque ahí sí vamos a entrar en un debate que quizás nos va a desviar y nunca va a terminar. Algunos van a decir que, bueno, el de arriba, otras personas que la naturaleza, que Darwin, pero ese no es el tema de hoy día, ¿sí? El tema es que sí, cada uno lo estamos diseñando, ¿no? También tenemos de este lado. Algunas veces me han escuchado que sí, tiene forma de triángulo invertido, que tiene forma de pera, que tiene forma de... etcétera, etcétera, de círculo, ¿no? Sí, cada uno de nosotros tiene una forma, tiene un diseño, inclusive la región en el lugar donde nos hemos desarrollado y hemos crecido. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, claro, si tú eres de Pusco, te mueves tranquilamente, pero a ver, de Lima anda a Pusco y subes de San Blas corriendo, vas a ver cómo terminas en el hospital en dos segundos, ¿no? Entonces, claro, nosotros mismos somos diseñados y estamos hechos para el contexto en el cual nos desarrollamos. Entonces, veamos el producto así también, ¿no? ¿Cómo desarrollamos este producto hecho preciso para el contexto donde se van a desarrollar los mercados a los que vamos a aplicar? Ya que la idea clara también es importar y poder llevar nuestro producto a fuera del país. Y bueno, no solo hemos sido diseñados sino también fuimos iterados. No sé si habéis escuchado de la palabra iteración. Si habéis escuchado de la palabra iteración, súper bueno y en los que no, se los voy a comentar. Iterar es este proceso llamado el prueba y error, ¿no? Muchas veces le llamamos el prueba y error y eso es iterar. El ver cómo funciona y a partir de eso recibir conocimiento su feedback, mejorarlo y volver a salir y así, ¿no? Eso es un proceso que por ejemplo las redes sociales se aplican siempre. Los medios digitales son los que más se aplican porque es mucho más fácil. Tienes el big data, tienes el cubo, tener números, tienes cantidades y todo en un periodo tan corto que tú puedes mejorar tu estrategia y mejorar tu producto o servicio, ¿no? Entonces eso es algo súper interesante. Nosotros también fuimos iterados, fuimos mejorados en el tiempo y bueno, somos resultado de esas micro iteraciones y micro rediseños, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los tipos de diseños más conocidos, no son todos antes que nos maten porque sé que por ahí hay muchos diseños que no nos hemos puesto aquí, pero son los más conocidos. Tenemos el diseño arquitectónico para poder desarrollar casas, edificaciones, etcétera, diseño de espacios, si por arriba el diseño arquitectónico te diseña cómo se va a ver en grande, en macro el espacio, el diseño de espacios tal cual, va a ver ese espacio cómo se va a utilizar de manera efectiva, cómo se va a ver el look and feel, etcétera, ¿no? Tenemos el diseño industrial, ahí están nuestros amigos, bueno, Elizabeth es diseñadora industrial, nos puede contar un poquito más en dos líneas, por favor, Elizabeth. En realidad son de productos y de experiencias, ¿no? Servicios también. O sea, es de diseñar productos, servicios y experiencias, justamente lo que estamos hablando un poco hoy día, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perfecto. Tenemos el diseño gráfico, que sería, bueno, súper conocido, súper antiguo, el diseño de piezas gráficas, quizás compañías publicitarias, etcétera, y el diseño de modas también, que va muy unido al diseño textil. Estuve pensando, entonces, que debería haber puesto diseño textil y diseño de modas, pero bueno, ahora cada carrera se está volviendo una especie de híbrido y está complementando muchas cosas a la vez. Por ejemplo, antes el creativo publicitario se dedicaba un poco más a la redacción y a generar ideas, pero ahora el creativo también tiene que ser capaz de poder hacer esos pequeños diseños para luego pasar al área de diseño tal cual y que ellos puedan mejorar esa idea, ¿no? Entonces, como somos una especie de híbrido, se han puesto a grandes rasgos esos tipos de diseño, ¿no? Y dicho esto, vamos a lo que nos importa, ¿no? El diseño de productos. Hemos venido para eso, para escuchar cómo diseñar productos y servicios adecuados, así que vamos a hablar un poco de eso un día de hoy, ¿no? El diseño de productos es el proceso de crear nuevos productos para ser vendidos. Un concepto muy amplio es esencialmente la generación y desarrollo de ideas de manera eficiente y eficaz a través de diferentes procesos dependiendo del rubro. Un buen diseño tiene que ser eficiente, tiene que ser funcional, tiene que ser eficaz. Si no, simplemente se queda como tengo una idea interesante, pero nada útil, ¿no? Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. El diseño tiene que ir a cumplir un objetivo en específico, sea cual sea, ¿no? Porque hay diferentes rubros, diferentes categorías, diferentes formas de ver las cosas, pero tiene que cumplir algo. Si no, estamos hablando de simplemente una idea bien hecha o bonita. Vamos a dar ejemplos, vamos a empezar con ejemplos tan fin, ¿no? Por aquí podemos ver una empanada, ¿no? Nosotros comimos empanadas también y esta empanada tiene algo peculiar que en el momento que la han sellado han podido poner el, o sea, ¿de qué está hecha esta empanada? ¿No les ha pasado que se compran su empanada todo chévere, han comprado cinco para la familia y no saben cuál es cuál y van abriendo una por una para ver cuál es y es todo un tema? Bueno, esta idea de esta empresa fue simplemente ponerle dentro del molde qué era el producto y listo. No son ideas súper chiquitas pero que te cambia la concepción y el producto en sí, La experiencia de estos usuarios de tu producto y es súper interesante. Por otro lado tenemos este polvo que es básicamente un diseño, un tema visual que juega con la perspectiva que también es interesante cómo podemos utilizar nuestra empresa hay que dar la vuelta y tenemos por el otro lado la taza de tomagalletas, ¿no? Que también tiene un tema funcional negro, ¿no? O sea, muchas veces cuando estás tomando tu leche o tu café o lo que sea que te cuesta una y te está bueno ahí tú tienes el espacio para ponerlas que es el monstruo con medalletas, ¿no? También va súper en concepto alineado a lo que es este dibujo de este monstruito, ¿no? Entonces está súper bueno. Ahora vamos a con ejemplos un poco más complicados. Ya que hoy me gusta conversar acerca de lo que sé y te voy a hablar de zapatillas, ¿no? Tenemos el tema de la evolución de Air, ¿no? De Air Max, de Nike. ¿Qué es lo que pasa con Nike? Y ellos fueron la primera empresa zapatillas que dio a conocer y puso en visibilidad la tecnología que tenía en su suelo, Air Max nació así. Básicamente es una plantilla como una cápsula de aire y que ahí ha sido, como pueden ver aquí, iterable, diseñada muchas veces, dependiendo del contexto, dependiendo de las tendencias, dependiendo de muchas cosas porque hay que tener en cuenta que el rubro textil y el rubro de calzado y todo eso no solo es por funcionalidad sino también por tendencia, ¿no? Entonces depende de eso. Como podemos ver aquí en el primer lugar para lo que voy a poner más, aquí tenemos Air Max 1, teníamos una cápsula de aire un poco más chica con el primer modelo de ser lanzado en 1987, Y han pasado buenos años desde el lanzamiento de Air Max 1, después en el Air Max 90, como le dice su nombre, en el año 90 y así ha iterado miles de veces, cantidades infinitas de veces que miren cómo ha ido mejorando, aplicándose, reduciéndose en algunas situaciones, ¿no? Y hoy por hoy tenemos las Air Max 2015, por ejemplo, ya de hecho hay muchas más pero no están dentro de ese ejemplo y ya la tecnología está un poco más atrasada, ya se sabe cómo se va a utilizar, ya se sabe cuáles son los pros y los contras de esta tecnología. Lo que es interesante es que este rubro textil siempre es cambiante y por lo que yo conozco mucha gente que por más que las Air Max 2015 tenga la tecnología de punta el tema de Air, igual siguen utilizando sus Air Max 1, ¿no? por un tema de film, por un tema de diseño, entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cómo el usuario interactúa con nuestro producto o servicio. Por más que nosotros hemos sacado 20 versiones de esta zapatilla sigue yendo a la primera porque es y es por eso que Air Max sigue dándole fuerte, bueno, Nike sigue dándole fuerte con la Air Max 1 y sigue diseñando, sigue iterando, hace colaboraciones hoy en día con diferentes marcas, ¿no? Y eso es súper interesante. Después tenemos la evolución, esta es súper conocida por todos ustedes, la del iPhone, ¿no? ¿Se acuerdan cuando salió el iPhone? Eso fue como un nos estalló en la cabeza porque hasta ese momento no habría existido una tecnología que podía meter todo uno en un celular, tenía una calidad de verdad que es súper, súper, súper buena, en temas de cámara era mucho mejor en la competencia, ¿no? La velocidad del equipo y así fue creándose y mejorando el iPhone hasta hoy en día que ya tenemos como el iPhone 55, ¿no? No sé en qué número estamos, pero sí, ha ido cambiando de manera abrupta todas las cosas, ¿no? Entonces, miren cómo ellos también han ido iterando, prototipando, al inicio había el botón, en algún momento desapareció el botón, ¿no? Al inicio eran pequeños, bueno, el público mismo le dijo que ahora la gente quería ver, o sea, estaba viendo más contenido audiovisual, estaba consumiendo más contenido dentro de esos celulares que lo que hicieron, se vieron la necesidad y la obligación de crear pantallas un poco más grandes, ¿no? Y es por eso que ahora todos andamos con una tablet en el bolsillo porque ya los celulares quiero dejar de no ser solo celulares, ¿no? Entonces, bueno, miren cómo he ido cambiando las cosas y cómo ellos han ido cambiando cada pieza, han sido unos referentes, ¿no? Ahora, muchos de los celulares de otras marcas que tenemos, la verdad, están sí inspirados, no significa que no puedan ser mejor que un iPhone porque yo no, usualmente no soy usuario Apple, así que yo soy más Android en general, pero claro, o sea, esta pauta, ¿no? Es el primer empujón, es el inicio de creación. Y bueno, ¿cómo nacen los diseños? Muchas veces nacen así, como lo ven, así es como empezamos, ¿no? Primero un lápiz, un papel, dibujada, escribir, empezar a prototipar cositas de manera pequeña, ¿no? A escala. Y esa es la manera en la que nosotros deberíamos de empezar a crear nuestros productos y servicios, muchas veces, ¿no? Porque a veces el ir un poco atrás, a lo old school, como le podemos decir, una hoja y un papel es lo que necesitamos para ver si funciona o no funciona, ¿cómo va a ser diseñado la funcionalidad en ese mismo producto, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Así es como muchas veces los productos que nosotros usamos empiezan, ¿no? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Este proyecto de Nintendo, cuando yo lo vi, bueno, en el año que salió, porque es del 2018, si no me equivoco, me voló a la cabeza, ¿no? ¿En qué temas hay eso visto? El tema del diseño, ha habido desde, claro, el background, sentarse con sus creativos y ver de qué manera podemos crear un producto que sea barato, que sea sostenible, por los materiales que lleva, ¿no? Y también, no solo en la parte de diseño del producto de atrás, sino cómo interactuar con el usuario, ¿no? ¿Han visto ahí que también tiene esta parte de que podemos pintarlo como queramos, nosotros mismos lo armamos, inclusive la interfaz digital que tiene, porque tiene una interfaz con una aplicación donde te dice dónde tienes que dar cada dobleño y cómo meterlo y etcétera, etcétera, entonces me parece genial, ¿no? O sea, bien en este punto, de hecho, Nintendo la rompen siempre en esos temas de diseño, pero miren cómo podemos llegar a ideas tan grandes con tan poco. Eso quiere decir, si hablamos literal, olvidémonos un poco de qué es Nintendo, olvidémonos quizás ese proceso que han tenido los creativos para pensar, porque así nomás no llegas a algo así, pero, ¿qué materiales están utilizando? Están utilizando cartón, ¿no? Y cartón todavía que muy probablemente es reciclado, o sea, ni siquiera es como que han tenido que hacer algo nuevo, la tecnología no está, o sea, la tecnología es el mismo Nintendo Switch, ¿no? La misma consola, a través de vibraciones es como ellos captan todas estas cosas para que se puedan mover, para que el, por ejemplo, el piano pueda sonar, etcétera, etcétera, pero han utilizado cartón, ¿no? Entonces, si se pueden hacer estas cosas con cartón, imagínense qué más se puede hacer, ¿no? Entonces, otro ejemplo chiquito es que, uno, no necesitas mucho para lograr grandes cosas y dos, cómo al sentarte y ver todas las aristas de este diseño, de este producto, servicio, puede realmente llegar a algo bueno y algo súper fuerte. Entonces, este ejemplo me parece súper genial, espero que lo compartan nuestras empresas para que vean que no se necesita mucho. Muchas veces este tema es, wow, el presupuesto, no nos tenemos presupuesto para hacer las cosas. En serio, es el presupuesto lo que te está haciendo falta. La vamos a preguntar. Después tenemos algo un poco más clásico, ya lo vimos como que por la onda así como para romper un poco y ver cosas creativas, pero miren, tenemos algo un poco más clásico que también me parece súper interesante, siempre, Ikea o Ikea, como lo quieran decir, Ikea, da la pago con esas cosas, de hecho han visto algunos ejemplos de esto, pero les voy a enseñar este año. Súper interesante también, una vez más, cómo fueron, desde el hecho de conocer al usuario, ver qué problemas tenía, muy probablemente se dieron cuenta de que, claro, la gente se muda mucho y cuando quiere llevar su colchón es un dolor de cabeza, entonces, ¿cómo le aliviamos eso a nuestro usuario? Y se pusieron a pensar y vieron que esta manera, este diseño revolucionario, de poder enrollar el colchón, que como decían, se te dio su hora y ya no te des ni cuenta de que este colchón en algún momento fue enrollado. Y no solo fue el desarrollo del mismo producto, sino también que hay un durante y también hay un después de la compra. El durante es que también han diseñado esta experiencia de cómo vamos a probar ese colchón para ver si es que de verdad funciona, si es que de verdad va a aguantar al usuario, ¿no? Entonces, han visto que también tienen su diseño de cómo lo van a probar y también tienen su diseño después, porque el hecho de que tienen 25 años de garantía también está probado. Entonces, han pensado muchas aristas del producto, ¿no? Y eso es súper importante, una vez más, como les digo, o sea, el tema muchas veces es sentarse a pensar de qué manera podemos solucionar problemas y qué es lo que vamos a dar o ofrecerle al usuario. El usuario no solo busca un producto bueno, no sé, si estamos pensando así, ya la cosa va un poco mal, también busca una experiencia, también busca un después de comprar el producto, pero muchas veces desde el pasado se desmigua que, o sea, pongamos, si tienen un chocolate A y un chocolate B, el chocolate B cuesta más que el A, pero ese chocolate B tiene o el empate más bonito o tiene algo más interesante, un QR, o algo diferente que te hace elegir a este, por más que probablemente los sabores son iguales y uno es más caro que el otro, entonces hay que pensar también en estas cositas pequeñas que hacen que el usuario se mande a comprarnos a nosotros, es importante como empresarios. Y ahora tenemos un poco el diseño de servicios, para los que han llegado ahora, un poco después del inicio de la presentación, me vuelvo a presentar, yo soy José Arciniega, Elizabeth Alvaracín, que me acompaña el día de hoy, somos el equipo de laboratorio de creatividad e innovación de Pro Perú, y bueno, la parte en la que yo les estoy comentando básicamente es un poco conversatorio y les estoy diseñando ejemplos, luego el ISA desvaió un poco metodologías y cosas para atravesar nuestras ideas y ver de qué manera podemos llevar todas estas inspiradoras ideas a nuestro trabajo, a nuestra empresa. Y bueno, por ejemplo, el diseño de servicios empieza un poco diferente a veces, como vamos a sostener tenemos el mapa del consumidor, el consumer journey map, entonces, se han dado cuenta que uno, por ejemplo, es lápiz y papel, pero dibujado, y igual aquí también es un lápiz y papel, pero haciendo un recorrido, no hay diferentes maneras de hacerlo, pero al final, siempre es sentarte a poner todas las aristas de tu proyecto, diseño, o experiencia, ¿no? Entonces, eso es interesante, eso es una herramienta que un poco más adelante se nos vamos a contar a brutalizar, así que no se preocupen, voy a pasar a la hora rápida para hacer otro ejemplo. Y ahora tenemos un producto súper interesante, es que el tema de servicios, la verdad es que el tema digital la está rompiendo, son uno de los pioneros en esto, son las personas que mejor lo han estado desarrollando, y tenemos el típico caso de Netflix, todo ese día es clásico. ¿Qué es lo que pasa con Netflix? ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, no sé por dónde vienen, pero yo me acuerdo muy claro que yo iba a ver el Taskmaster de Plaza San Miguel, no sé si acuerdan Blackbusters, era este logo azul en donde tú entrabas y podías alquilar un VHS en su momento y después ya entraron los DVDs, pero fue un corto periodo, pero básicamente era eso, era un recuerdo que tú alquilabas, contenido digital, películas, series, te la dios a tu casa y después te la devolvías, y la rompía, yo me acuerdo que la rompía, era genial entrar ahí, era genial ver la empresa y todo, el cómo hacían las cosas, pero ¿qué pasó? En algún momento de la historia se cuenta que unos chicos locos se le acercaron a los dueños de Blackbusters y les ofrecer un producto, oye, te queremos vender una idea, yo creo que contigo tú eres el macho, perfecto para lo que estamos creando. ¿Qué pasó? Blackbusters dijo que no, que no le interesaba y ¿qué podemos ver hoy día? Que la idea de estos jóvenes ahora en Netflix y ganan millones de millones de millones de millones y Blackbusters prácticamente no existía. entonces, ¿cómo es eso también de el diseño no solo de nuestro producto en esa experiencia sino de inclusión en nuestra empresa? ¿Cómo diseñamos? ¿Cómo vamos evolucionando? ¿Cómo vamos mejorando para no quedarnos en el tiempo? Entonces, pueden creer que ellos no tomaron esta idea en ese momento, se perdieron no solo plata, sino perdieron ese posicionamiento del mercado que tenían, que era algo importante. O sea, no había otro lugar tan chévere, por así decirlo, para conseguir contenido como era Blackbusters. Y hoy en día tenemos un Netflix que ni siquiera necesitan hacer el cine, ¿no? O sea, pagan menos de, para como 40 soles creo mensuales pongamos un plan estándar y bueno, no vas al cine, ahora se llama la hachita, porque una salida al cine para dos personas te salen como 100 soles, por favor, ¿no? Entonces, miren, con 40 soles puedes ver todos los días seguir este película y se pasan la genial en casa. Entonces, miren cómo ellos se han intentando atacar estos problemas, porque para diseñar esta solución fue que, claro, la gente ya no tiene tiempo. El no tener tiempo, ¿a qué cae? Que la gente ya no tiene esos espacios para poder ir al cine, porque ir al cine es estar sentado dos o dos horas y media viendo algo, una pantalla, no estás en tu casa, ¿no? Entonces, es como agarrar un periodo de tiempo grande para hacer algo específico, ¿no? En cambio, en Netflix se atrapa a eso, le vamos a dar la comodidad del cine en su casa, ¿no? Y hoy en día la gente puede simplemente ver la película que quiere y ponerla en la pausa que quiere, cuando quiere, y volver, ir a trabajar, volver y continuar donde está. Entonces, eso es algo interesante. Vieron cómo es la usabilidad, cómo está el usuario hoy en día consumiendo el contenido y aplicar un poco a eso, y ahora se están haciendo muchas cosas. Las producciones más grandes ahora están en Netflix, ¿no? Para series. Entonces, como una empresa que empezó con la idea de venderle un producto a Black Buster llegó a tanto, ¿no? Es porque ellos tienen un concepto de generación y mejora constante que les ha ayudado en ese camino. Después tenemos a McDonald's, que bueno, hablar de McDonald's es un poco debatible, ¿no? Por el tema de su comida, etcétera, pero más allá de eso, el modelo de negocio que ellos diseñaron y pusieron en juego es genial, ¿no? Ellos básicamente crearon el concepto de comida rápida, ¿no? Nadie lo había hecho desde hace un momento, si lo habían hecho no habían llegado al punto en el cual ellos llegaron, ¿no? Entonces, crear eso, crear una identidad fuerte, ¿no? La M tú la ves en cualquier rango y la conoces, inclusive los colores, ¿no? Entonces, es un tema que también, obviamente, se diseña en la marca, ¿no? La marca, su comunicación, todo está diseñado como les dije, inclusive las sillas en las que ustedes están sentados en algún momento, les hicieron todo con su papel y lápiz a dibujarlas y salieron así, Entonces, todo está diseñado en este mundo. McDonald's es un ejemplo bien interesante, pero más interesante es ver este video, todos ustedes han visto esta película de McDonald's, ¿no? El fundador, ¿no? Y bueno, es súper interesante porque aquí te hablan de cómo ellos diseñaron este modelo de cocina, de cocina rápida, ¿no? Es súper interesante. Vamos a hablarlo rápidamente, y una vez más, ¿no? Viendo todo lo que hicieron, eso se llamó el protocipado, que más adelante Lisa les va a comentar un poco más sobre ese tema. Pero, ¿qué es lo que necesitó entonces McDonald's a sus inicios para lograr este nuevo sistema? Que como les comentaba, no existía. Este concepto de comida rápida era muy, no sé, dos minutos menos que la competencia, eso era comida rápida, pero aquí, literal, se fueron a menos de la mitad, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo lograron ello? Simplemente necesitaron una cancha de tenis, que es un espacio público, tizas y a su gente. Y eso es suficiente para poder lograr una idea, un modelo de negocio que vale millones de millones, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer en nuestro sitio, en nuestro lugar, en nuestra empresa, ¿no? Para mejorar nuestro servicio, producto, crear ideas, pero a veces necesitamos mucho. Muchas veces, una vez más, voy a ser súper fuerte con ese tema, es el hecho de sentarte muchas veces a pensar qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer diferente. Las ideas están ahí y simplemente hay que hacerlo, ¿no? Y más allá de eso, muchas veces la gente es muy pensadora, ¿no? Es súper idealista, crea cosas y nunca las acerriza. Y al final, la idea real es de que las acerrizas, ¿no? Entonces, tampoco vale la pena tomarte ese tiempo de pensar cosas cuando no las vas a aplicar. Entonces, es un poco de equilibrio el darte el tiempo para pensar, pero darte el tiempo también para poder aterrizar esas ideas interesantes que estás pensando. Si McDonald's pudo, una vez más, con una cancha, dices a su gente qué podemos hacer nosotros. Pero todo diseño, sea producto o servicio, tiene algo en común, ¿no? ¿Y qué es? Que tiene que resolver un problema o necesidad de nuestros usuarios. Una vez más, nosotros no deberíamos de crear un producto o servicio en base a lo que nosotros pensamos o creemos que el público o la gente quiere. Lo que nosotros quisiera es que se dé lo que a nosotros nos gusta. O sea, al final tú no te vas a comprar, te va a comprar la gente. Y ese es el error de muchos, muchos, muchos empresarios latinoamericanos que crean en base a lo que ellos piensan. Y se enamoran de la idea. Estábamos viendo hace dos segundos el ejemplo de McDonald's, ¿no? y como McDonald's iteró en el piso, pero también llegó un momento en el cero donde dijo, ya, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer todo de nuevo. Y borró todo. O sea, ese trabajo probablemente le había tomado cuatro horas, lo borró y empezó desde cero. Y eso es algo que nosotros también tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacerlo. No es nombrarnos nuestra idea, no es porque nos encante, tiene que ir por ahí y obligarnos y forzar la cosa. A veces, muchas veces, es dejar un rato de riesgo y voy a ir por otro camino. Ok, no lo eliminemos porque a veces es complicado. Dejamos un stand-by, debole frescura en su cerebro, vamos por otro camino y ver cómo nos pasa, cómo nos va, si se soluciona o no se soluciona, si digamos el resultado que queremos o no queremos. Pero eso es muy importante. Siempre pensar en nuestro usuario, no en nosotros. Recuerda que ese proceso muchas veces puede ser así. Esa me pareció súper interesante. Desarrollo del producto y desarrollo del servicio no necesariamente está en backstage o front stage, está como que simplemente ahí, siendo como esto. Y eso es algo del teatro que me pareció un ejemplo bien interesante para ver. En el front stage ¿qué podemos tener? Tenemos nuestro producto pero también tenemos nuestro servicio. O sea, no solo es el producto físico sino, por ejemplo, cómo lo venden, cuál es la experiencia. Hay mucha cola, hay mucha cola, hay muchas cosas, muchas variantes que podemos ver para que el usuario se sienta feliz con esa experiencia de compra. Entonces, es súper importante pensar en todas estas variables que estamos viendo acá. Son contraristas. tenemos el front stage que es la parte de la cara de la empresa por así decirlo. Puede ser nuestro producto, puede ser la persona que atienda, puede ser inclusive hasta el seguridad que nos recibe cuando entramos a tu tienda. Es súper importante eso. ¿Quién es la primera cara de tu empresa cuando alguien llega? Muchas veces ni siquiera es el vendedor, no eres tú, no es el CEO, no es nadie de eso. Es muchas veces la persona de seguridad y a veces tiene ahí el cómo lo tratas desde un inicio y eso puede hacer mucho la diferencia. Vamos a un caso también, súper clásico en Starbucks, ellos pusieron un modelo y un negocio súper interesante, un tema de diseño de atención súper chévere y que lo volvió un boom. O sea, tú vas, te fueras tu amigo, te preguntan tu nombre, te ponen tu nombre en el ruacito y te puedes ir a sentar en la sala que podría tranquilamente ser la sala de tu casa. La luz cálida, la música te pone, todo eso está diseñado y es súper interesante mientras Starbucks que ven este concepto de quédate aquí, disfruta aquí, siéntate, trabajate, hagan lo que quieras, muchas veces los lugares de comida rápida son todo lo contrario, quieres que te vayas rápido, por eso los colores intensos, una luz fuerte, lo del inmobiliario duro, ¿no? Como que ven cómo cada uno diseña en base a las necesidades, mientras Starbucks quiere que te quedes para que vayas en la experiencia y quizás consumas más, en McDonald's, por ejemplo, lo que quieren es que tienen tantos consumidores que quieren que te vayas rápido, y que trae el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, entonces, miren que desde ahí va también el diseño de experiencia. Pero no solo es importante el front stage, sino también el back stage, qué es lo que pasa en el interior de nuestra empresa, ¿no? Desde el hecho de quién es el equipo, cómo trabaja, cómo empieza, cómo diseña las cosas, también su día a día, ¿no? El cómo tu empresa está andando en temas internos es muy importante, porque al final, tarde o temprano se ve reflejado en tu producto o servicio, y luego afuera. Entonces, ¿qué estamos haciendo al interior? Estamos, por ejemplo, trabajando en esta gestión del conocimiento que les comentaba al inicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando se va, Ale, que lleva más de cinco años en nuestra empresa y tiene todos los conocimientos de cómo hacer algo? Se va y te quedas en el aire, no te quedas en nada, pero no debería ser así, porque más allá, obviamente, nuestros recursos claves son las personas, y sí, tenemos que trabajar para que este talento se quede con nosotros, si en algún momento Ale quiere abrir las salas y despegar, evidentemente no podemos, no somos quién para decirle que no se vaya, pero también tenemos que cubrirnos un poco de esa parte. No significa que nuestro personal sea piecitas intercambiables, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de que el conocimiento que estos colaboradores están teniendo al fin del día se quede para nuestra empresa, porque es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen, yo me quedo con esta, me gusta mucho, te habla de la cara, también te habla de la parte de atrás, te habla del diseño de productos, te habla del diseño de servicios, y al final es todo un ecosistema, ¿no? Es todo un ecosistema que tiene que trabajar de la mano para que las cosas vayan bien. Y a veces el diseño de tu producto o servicio se puede ver así, como les decía, a veces puede ser un mapa súper ordenado, súper clasificado de cómo va a ser cada paso, y es importante, no, cada paso, o sea, cuando llega alguien que hace, cuando su banda que hace, cuando paga, como paga, cuando termina de pagar y se va a su casa, hay un montón de cosas que ver. Muchas veces se puede ver así, pero también se puede ver así, por ejemplo. Y es súper interesante, eso se llama el prototipado, Bueno, Eli le va a comentar un poco mejor y más adelante sobre ese tema, pero el famoso, este, falla rápido y falla barato, ¿no? Sí. te detiene mucho, mucho miedo a fallar, y ese bien, obviamente nadie quiere perder plata, pero la idea del prototipado es tratar de no perder dinero, sino más bien fallar rápido, o sea, tratar de hacer una muestra pequeña, de ir con algo chiquito, al público, y ver si funciona o no funciona, antes de mandarte a gastar 10 mil soles en hacer algo, una cartera, producir algún producto, entonces es interesante. Entonces se puede ver así, muy ordenado, muy paso a paso, o también se puede ver así, más experimentales, con respecto de cómo tú quieras trabajar y también depende del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con IKEA? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Básicamente, en su modelo de negocio ellos tienen el tema este de la popularización o la democratización del diseño. Ellos quieren que cada persona, más allá de sus recursos, puedan tener un mueble funcional, bonito, en casa, ¿no? Y para lograr esto, ¿qué es lo que hicieron? De hecho, los precios tienen que ser estándar y tienen que ser bajos. Y para esto, ellos crearon ese modelo de negocio. Este empaquetado, ustedes ven, plano, muy chiquito, lo que ellos han hecho, como les decía el video, es reducir los costos al máximo, ¿no? Gastan menos en almacenaje, gastan menos en muchas cosas y con esto, ellos pueden ofrecer un producto barato para lo que es, ¿no? Por eso aquí es un éxito. Es porque ellos también han pensado, no solo en cómo se va el producto, porque alguna vez alguien ha podido entrar, ha tenido la oportunidad entrar a una tienda de Ikeo, ha visto videos, sabrá que los productos que ellos hacen son geniales, ¿no? Geniales tanto a nivel funcional como a nivel estético, o sea, es como que está muy, muy bien pensado adaptado a esos productos, ¿no? Inclusive, ¿cómo se abre? Porque ellos sí fueron como que los pioneros en ese tema de que ya, esta mesa les podemos sacar las patas y podemos separar las sillas y después se puede armar en casa, ¿no? Ellos fueron los pioneros en ese tema, antes la gente tenía sus coñones que no se les salvaban y no se tenían que llevar y transportar así. Entonces, claro, desde ese punto, desde el diseño funcional, visual, hasta el tema de cómo ellos también a nivel interno trabajan, ¿no? Cómo hacen para que estos muebles quepan en una caja súper blanca, súper chiquita, por almacenar cientos de miles y poder vendernos a nosotros a un precio súper accesible. Entonces, eso es algo súper interesante y aquí agarranmen eso y miren de qué maneras creativas y diferentes podemos de verdad lograr un diseño interesante de productos, servicios o experiencias y también darle lo mejor de nosotros a nuestros sueños. Y creo que, bueno, con eso sí, le doy el paso a él. Conmigo será hasta la próxima, haré un poco ejemplos de cositas y ahora él le va a ir un poco metodologías y herramientas. Cambio de base. Gracias, José. No, todavía no se va a ir. Igual es que hay cosas que hay que compartir. Están buenísimos los efectos que ha dado un proceso de diseño y si nos damos cuenta todos estos efectos van siempre como un objetivo, ¿no? Y el conocer bien a nuestros clientes, ¿no? Enfocarnos a las personas en el final. Y para enfocarnos a las personas hay una metodología que, seguro que ya la han escuchado, es la metodología de design thinking o pensamiento de diseño que es usada por muchas empresas, no solo es exclusiva de los diseñadores, sino también de muchas empresas innovadoras. y para darles a conocer un poco rápidamente cómo es la metodología, después de pasar a los ejemplos, la metodología de diseño o pensamiento de design thinking o pensamiento de diseño tiene estas cinco etapas, ¿no? Bueno, desencadena la metodología doble diamante que es la divergente y convergente, pero la vamos a resumir en cinco etapas, que es la empatía, la parte de definir, la parte de idear y la parte de prototipar y finalmente la de testear. En realidad esta metodología se ve súper lineal, pero a la hora que se realiza, en realidad el proceso es más circular, interactivo, esta palabra que el inicio José comentó que es la de prueba y error, ¿no? Constantemente hay que estar probando y cambiando o mejorando lo que se ha probado, ¿no? O se ha prototipado. Vamos a empezar con la empatía. La empatía básicamente es conocer al cliente, es ponerse en los empatos del cliente, ver qué es lo que piensa, siente, hace nuestro cliente, en este caso las personas que nos van a comprar un servicio o nos van a comprar un producto. ¿Para quién nosotros vamos a diseñar algo? Si bien es cierto esta metodología de diseño de por sí sola no hace o sea, es un proceso de acoordenado que ayuda a llegar a un producto de un servicio. Por sí sola no lo diseña, tiene que tener muchas cosas en conjunto, ¿no? No solo usar la metodología sino también las personas que la utilizan. En este caso si una empresa utiliza esta metodología tiene que estar también alineado en el tema de que piensen diferente, de no estar súper abierto a salir de su zona de confort ya que la cultura también, la cultura de eso de salir de pensar fuera de la caja también es algo que se debe trabajar para las empresas, ¿no? Y como decía empezamos con la empatía y conocer al cliente qué es lo que siente y qué piensa de ahí pasamos a la etapa de una vez que sabemos qué es lo que necesita nuestro cliente o qué problema necesitamos solucionar. Sale una lista de ideas empezamos a definir cuál de estos problemas vamos a solucionar a través de nuestros productos a través de nuestros servicios cuál también tenemos que tener en cuenta cuando definimos cuál es más según nuestro punto de vista bueno no punto de vista sino según nuestra empresa según nuestros presupuestos según lo que tenemos que lograr va en cuenta la definición. Después definimos cuál es la cuenta que vamos a seguir o cuál es el problema que vamos a solucionar vamos a idear aquí vale mucho más la cantidad que por decir la calidad ¿no? Cuanto mucho más ideas mucho mejor porque así te da como un grupo variado de ideas en esta etapa bueno en realidad en casi todas las etapas es súper importante tener un equipo o un grupo súper variado ¿no? multidisciplinario ¿no? no necesariamente esta metodología se da aplicar solamente con personas de diseño sino tiene que ser involucrada todas las personas que están dentro de la empresa desde la cabeza o sea desde el gerente hasta bueno hasta el mismo usuario ¿no? o de repente a veces uno no contempla como decía José al inicio ¿no? dependiendo si vamos a diseñar un producto la persona que recibe al inicio al cliente en nuestra empresa ¿no? que es la la recepción por decirlo así ¿no? después de que ideamos toda esta lista de ideas pasamos a seleccionar las ideas que vamos a prototipar en ese sentido como vieron los ejemplos anteriores el ejemplo de McDonald's que solo necesitó una tiza y una cancha de fútbol para prototipar el servicio o por dar otro ejemplo en el caso de de Lego Lego también y de Nintendo perdón en el caso de Nintendo usaron cartones para prototipar ¿no? prototipar y hacer la prueba y error de de este de esta idea que se quiere hacer realidad ¿no? entonces así es una manera súper rápida de probar tu idea y ver si funciona o no y recibir la retroalimentación que es información valiosa que nos va a ir el cliente la persona el usuario que nos puede ayudar a mejorar nuestra idea ¿no? y después de ahí pasamos al testeo ¿no? al testeo y igual hacemos un preto de alimentación y este y este proceso de prototipar y testear se repite varias veces en realidad no es tan lineal como es al inicio es como y tera como hace una forma circular ¿no? regresas y hay algo que probaste y no cumplió las expectativas del cliente volviste a prototipar y así sucesivamente y básicamente esta metodología siempre está por el centro de las personas siempre hay que tener en el centro de las personas ¿por qué? porque son las personas las que usan nuestros productos las que compran o nuestros servicios las que nos eligen entonces vamos a pasar a dar unos ejemplos de proyectos que han usado esta metodología si vemos aquí esta máquina perfectamente diseñada perfectamente puesta puesta todos sus tornillos todas sus piezas esta es una máquina de resonancia magnética si la ven ahí es súper perfecta perfecta pero desde el punto de vista ingeniería pero para el usuario en este caso que eran niños le tenían terror de entrar a estas máquinas desde el punto de vista ingeniería estaba perfectamente diseñada pero desde el punto de vista del usuario la experiencia no era tan buena y los niños le tenían terror de entrar a esta máquina tanto así que en muchos de los casos a los niños procedieron a esa edad para que puedan realizarle este examen ¿y qué hicieron al respecto? en realidad el que diseñó la máquina que es top 10 que es esta persona vio esta característica de los niños que le tenían terror a entrar a esta máquina que era diseñadamente perfectamente a manera ingeniería y utilizó la metodología de la edad de piqui para mejorar su experiencia tuvo un equipo igual o el multidisciplinario no solo él integró el equipo sino también doctores padres familia y los mismos usuarios que eran los niños y realizó investigaciones entrevistas hizo dinámicas y como conclusión creo que tenían que al momento de los niños pasar por esta experiencia un poco traumática para ellos tenían que crear una experiencia como que contarles un cuento entonces una de las formas de mejorar su experiencia era como ambientar estos salones de resonación magnética estas mismas máquinas como si les contaran un cuento es como que les contaran un cuento de que se están manejando un barco pirata por eso ven el imágenes que está pintado como si fuera un barco pirata y en muchos de los casos redució en un 10% el uso de anestesia o analgésicos para que los usuarios puedan pasar y en realidad ahora los niños pasaban esta experiencia o sea súper bien ya no tenían ese miedo de pasar por esta máquina de correr de las máquinas y por si tienen un sonido especial cuando hacen la resonación magnética y ahora ellos lo veían como una aventura de pasar esta máquina acompañado de sus padres y como les decía se redujo en un 10% el uso de analgésicos para que pasen por esta máquina aquí vemos algunas imágenes de cómo han sido ambientadas estas máquinas este proyecto fue replicado no solo en varios países en realidad en Madrid en Argentina también y como aprecian en la fotografía bueno son varias experiencias las que dan varias historias que cuentan dentro de la máquina una es la en el parco pirata otra es en el espacio en este caso como que si estuviese en el espacio y es una experiencia súper chévere utilizando la metodología de diseño bueno acá vemos otra toma del parco pirata han ambientado completamente han cambiado la experiencia que tiene el usuario el contexto también luego de cuál contexto si eran niños reposaban este esta prueba por qué no adaptarlos a su contexto ¿no? en el mundo de los niños y siempre es importante ponerse en los zapatos de nuestros clientes o de las personas ¿no? como la máquina anterior ingenierilmente estaba diseñada perfecto pero a manera del usuario no la experiencia no era tan grata ¿no? y siempre tenemos que tener en cuenta por más que un producto o un servicio ya esté terminado por realidad siempre es bueno estar mejorándolo constantemente ¿no? inclusive cuando ya sale el mercado mejorar constantemente recibiendo esta información de los clientes otro ejemplo de cómo la metodología se usó para en este caso relanzar el biomaster no sé si todos se acuerdan algunos lo que era el biomaster es básicamente como un binocular donde ponían los estos discos en donde podían ver temas de biología temas de espacio ¿no? a través de la luz que ya se está en su imagen y vamos a pasar cómo era en ese tiempo a través de este comercial el uso de esta herramienta ¿no? como vimos en el comercial era una pieza super manual por decirlo así mecánica y cómo relanzar en estos tiempos al biomaster ¿no? en esos tiempos digitales cómo relanzar la marca de por sí la marca fue comprada por Mattel que es esta empresa famosa que desarrolla juguetes y a través de aplicar la metodología de diseño igual hicieron pruebas se entrevistaron con muchos usuarios o posibles usuarios y también le preguntaron a sus clientes a sus usuarios ¿qué es lo que deseaban tener? ¿o qué cómo podrían usar? en este caso lo que diseñaron fue esta otra carcasa en donde podría caber todo tipo de celulares porque ahora es bien usual que todos tengamos un teléfono celular así sea Android o iPhone y esta carcasa es lo que sea que tiene que puede recibir cualquier tipo de teléfono celular y a través de un aplicativo poder hacer la misma función de este new master en épocas antiguas ¿no? acá vamos a pasar el comercial cómo se rediseñó y se relanzó el new master ahora con los tiempos digitales el new master se volvió más como una carcasa que porta este celular ¿no? miren la versión aquí en la fotografía vemos el modelo anterior el old school como diríamos y la nueva versión ¿no? sin perder este este feeling de la marca este concepto de la marca que en realidad también es mostrar a través de imágenes no solo temas educativos sino también poder contar una historia a través de esto ¿no? otra otra empresa que usó la metodología de diseño el behind thinking o pensamiento de diseño es Cineplanet Cineplanet al ver que sus usuarios para esto en realidad es donde ellos también a la hora de realizar las investigaciones y las pruebas ahí hicieron participar no solo a las personas que atendían directamente con el cliente o sea en este caso los cajeros sino también a la parte ejecutiva de Cineplanet ¿no? para que ellos también puedan ver de primera mano qué es lo que necesitaban estos clientes ¿no? de Cineplanet y durante sus investigaciones detectaron que necesitaban por ejemplo a la hora de comprar una persona un un ticket para el cine perdía como no perdía sino que sé espantía mucho tomaba mucho tiempo que elegir la película otro tema es que ¿por qué tomaba mucho tiempo que elegir la película? en el cine en realidad era una forma de encontrarse con sus amigos ¿no? una forma de como un punto de reunión ¿no? te encuentras con alguien conocido y dices ya vamos al cine ¿no? es como un punto de encuentro ¿no? no tanto de amigos sino también tanto de familias y al y al capturar este este hallazgo importante lo que hicieron es crear una zona de exploración ¿no? en donde ellos mismos podían explorar a través de estas máquinas o estas la primera los primeros prototipos fueron unas tablas y podían navegar qué tipo de película había dentro ¿no? y poder ellos mismos decidir previamente antes de la compra del ticket después se dieron el pago a través de tarjeta ¿no? uno mismo elegía la película que necesitaba o quería ir y pasaba la tarjeta y compraba su su entrada así mismo ellos fueron como los pioneros en el país en poner lo que es el autoservicio de bebidas ¿no? si bien es cierto que comprabas el combo que usualmente el combo en los cines es la cachita y la bebida el autoservicio de qué tipo de bebidas quieres ¿no? si quieres chicha si quieres gaseosa amarillas negras dependiendo de lo que quieras en el autoservicio ¿no? este es otro punto importante que pudieron detectar otro punto mucho más super valioso fue como al inicio desde el inicio a veces las personas iban al cine más por encontrarse reunirse con sus amigos o pasar un momento en familia por decirlo así en las zonas de descanso ¿no? poner estas zonas de descanso en donde ya no tienes que hacer esta cola larga para esperar que entran al cine sino a manera relajada y muy cómoda estos espacios fueron implementados para que pudieran interactuar o compartir tiempo mientras me esperan con sus amigos o con sus familias ¿no? y fue muy potente este tema de estos hallazgos importantes a la hora de la etapa de la metodología de diseño en donde a manera empática pudieron descubrir que es lo que necesitaba su cliente otro caso en realidad este caso es poco usual es el caso de la ópera de San Francisco vamos a ponernos un poco en contexto ¿no? cómo es una ópera en realidad esta ópera es de San Francisco es un ícono cultural de la ciudad de San Francisco en donde usualmente la ópera es bueno está una soprano adelante o un grupo de sopranos que están en el escenario bueno los asistentes usualmente asisten de forma formal y es un ambiente súper tranquilo van y escuchan bueno en este caso a la soprano que toquen en la escena ¿no? ¿y qué decidieron ellos a través de la metodología de diseño? decidieron tenían el objetivo de crear un nuevo formato de entretenimiento pero en este caso atraer al público joven usualmente estos en estas óperas no era muy usual tener mucho público joven sino público mucho más más grande por decirlo así ¿no? y también ellos hicieron como mini mini prototipos invitaron a las personas que pasaban bueno por la calle cerca y les pedían si tenían cinco minutos y hacían como un mini prototipo de lo que era la experiencia de estar en la ópera ¿no? en cinco minutos y recibían la argumentación de en este caso el usuario de qué es lo que deberían hacer lo que les gustaba o qué deberían cambiar ¿no? para eso también se trabajó como un equipo multidisciplinario se invitó a formar parte de este equipo a artistas pero no artistas que forman en la ópera sino artistas estuvieron desligados en la ópera para tener otro punto de vista y así mismo también personas de comunicación los mismos usuarios para poder potenciar esta propuesta ¿no? entonces ellos en realidad para poder prototipar después de que han hecho estos testeos estos pequeños iteraciones como el clic o en este caso con los usuarios se consiguieron un bar cerca a la ópera de San Francisco y decidieron en corto tiempo porque ellos decían ya preparamos toda esta investigación de cómo cambiar el formato de la ópera pero no podemos esperar más tiempo necesitamos saber si funciona o no funciona entonces se pusieron como meta dos semanas para poner a prueba lo que ellos ya habían tenido una idea ya diseñada y se consiguieron un bar cercano en donde en conjunto en estas dos semanas hubo un equipo de comunicaciones un equipo también de desarrollo y en conjunto diseñaron elementos humanos en la página web que a través de un láctimo fue completamente en la obra de las entradas y también en el mismo programa del show entonces ellos esperaban como que tener 100 personas dentro de este de este de este de este nuevo formato y la sorpresa que al lanzar en estas dos semanas todo estuvo súper rápido desarrollado este prototipo que no fueron 100 personas fueron más y y en realidad fue súper chévere porque inclusive a través de estas investigaciones a través de estas iteraciones pudieron descubrir que los el público joven lo que quería era ir a un sitio un poco más informal escuchar la obra pero algo más informal también a través de usar sus redes sociales también había espacios en donde inclusive te tomaban una foto con el soprano y podían ser como tipo memes como un lenguaje mucho más cercano a este público que era más que me era más joven a continuación les vamos a pasar este uno de las de los avisos que era el pop-up de la ópera de San Francisco súper rápido y sencillo fue la bueno un poco como comunicaban el evento y en este video van a poder apreciar bueno sé en inglés pero van a poder apreciar cómo se desarrolla el nuevo formato el nuevo formato más informal mucho más cercano con este público joven y la interacción tanto de de los sopranos con el público porque recordemos que antes este esta ópera bueno la ópera en realidad tiene este escenario súper grande que tiene un espacio un poco alejado del público en cambio aquí les permitía interactuar mucho más con sus bueno en este caso sus audiencias y lo que perdieron bueno tengamos en cuenta que la ópera de San Francisco es un ícono cultural de esta ciudad y por ello recibe donaciones para estar funcionando ellos lo que perdieron en conjunto fue una cultura de temeranza al error y la implementación el abrazo al fallo el abrazo al toco al equivocarse porque de ahí sacan experiencias muy valiosas una nueva visión para romper los viejos esquemas este esquema como decíamos de la ópera de San Francisco todo formal el soprano adelante y las personas vestidas formalmente detrás y hubo bueno el nombre es el abrazo al toco el pario fallar no tengamos miedo a fallar porque de ahí podemos aprender muchas cosas y una metodología a través de la metodología de diseño y design thinking que les ayudaba muy rápido en situaciones o nuevas formas de crear nuevos negocios ya que tengamos en cuenta que esta ópera de San Francisco funciona con las voluciones de la persona otro proyecto es un proyecto más académico en donde usaron la metodología de design thinking este es un proyecto académico de la universidad católica en donde básicamente es una cadena para la herida lechera en donde los alumnos también patizaron con los en este caso los ganaderos tuvieron su día a día o sea pasaron dos días completos con los ganaderos en donde pudieron interactuar y ver qué es lo que realizan día a día tengamos en cuenta que muchos ganaderos no son personas jóvenes por decirlo así sino son personas mayores y sumado a esto que en la Sierra Peruana hay 7.700 mil ganaderos 50% en extrema pobreza y esto sumado a una falta de caer en río por ende una mala calidad de la leche que esto desencadena en precios bajos y el rechazo en muchos de los casos del producto y esto sumado a sus largas distancias y los caminos accidentados esto sumado a la poca infraestructura y la baja competitividad bajo acceso al mercado ya que son ganaderos son grupos de ganaderos en lao digamos en cuenta que las empresas grandes de productos lactos compran por volumen porque compran por volumen porque el flete es lo más costoso que tienen el flete es el transporte si logran por ejemplo estas grandes empresas lecheras recolectar 30 millones de cifotérricos de leche lo que hacen para ahorrar costos en el transporte es a veces sacar el agua del líquido para concentrarlo en dos y ahorrar ese transporte y ya cuando lo traen a la plata procesadora volver a a procesar esta leche y bueno la solución que diseñaron este grupo de estudiantes de la universidad fue mejorar la calidad de la leche una cadena de frío de bajo costo la cual no necesita casi bueno poca infraestructura y sobre todo la inducción de los pequeños ganaderos tengamos en cuenta una vez más que las empresas grandes de leche o productos blancos compran por volumen y realmente un pequeño grupo de ganaderos no representa una gran inversión y lo que diseñaron fue el parque ganadero que ellos utilizan estos porongos para extraer la leche de la vaca y en donde lo que diseñaron fue un estuche para el porongo en donde dentro del estuche se ponen unos geles que hacen enfriar manera rápida la leche tengamos en cuenta que la temperatura de la leche cuando sale en la vaca es a 35 grados y cuanto más rápido la enfrias es mejor porque así evitan la proliferación de miles de artes y esto acompañado con una mochila de gel para que puedan mantener los geles en temperatura fría y esto también sumado diseñaron el tema del cobertor para el camión ya que la leche de esos ganaderos va a ser un punto de acopio y de ahí en este punto de acopio se refoja a través del camión y se va a la empresa de productos lácteos en este caso una empresa orgánica de productos lácteos pero tengamos en cuenta también que el camión no es exclusivo de la empresa sino el camión también se usa para diferentes cosas se usa en este caso no solo transportar los productos en leche sino también transportar diferentes frutas verduras cosas que se venden en el mercado y acá vamos a pasar el video de cómo funciona el sistema de cadena y bueno esos han sido ejemplos de cómo se usa la metodología de diseño y en realidad el nombre del pensamiento creo que le queda corto porque es más hacer y probar prueba y error si tenemos una idea rápidamente es probarla lo más rápido que se pueda para ver qué representación podemos obtener de eso y esta metodología tiene tres puntos sobre todo la empatía el poder sentir saber qué es lo que necesita nuestro cliente nuestro usuario y la persona sobre todo la colaboración cuanto más diferente es el equipo mucho mejor no que solo los diseñadores sean ajuntadas desarrollar algo sino tiene que ser súper valioso ese equipo para tener varias perspectivas y sobre todo la implementación el hacer el estar haciendo no solo necesitas una gran tecnología para desarrollar algo recuerden el ejemplo de macodromes con una cancha de tenis y una tiza pudieron prototipar lo que era la cocina en el caso de Nintendo con unos pedazos de cartones pudieron también prototipar lo que desarrollaron y bueno este volverles a mostrar los cinco pasos de la metodología y invitarlos también a que postulen bueno si son empresarios a lo que es los programas y servicios ad hoc en donde van a poder pasar un un teste de potencial exportador y en donde van a poder beneficiarse de todos los cursos y servicios que da Propeu hacia la exportación y nada en realidad en toda la presentación tanto José como yo hemos estado marcando mucho y que tenemos que estar enfocados en las personas que las personas están en el centro porque recuerden que nosotros diseñamos o hacemos un producto o comunicamos algo para las personas que son las que usan y nada recuerden esto ¿no? una persona sin diseño puede estar como media fastidiada o molesta ¿no? y eso es lo que no queremos para nuestro cliente para nuestro usuario en cambio está con diseño está más relajada disfruta la experiencia ¿no? y encima nos vuelve a elegir nos vuelve a elegir y nada si tuvieran algunas preguntas sería bueno y si no nos podemos quedar con algunas conclusiones recuerden cuando diseñen piensen en su usuario ¿no? siempre diseñen en base a un problema o algo que se intenta resolver ahí hay una pregunta después antes de hacer la pregunta ¿qué más tenemos que hacer prosotiparnos probar nuestras ideas y soluciones de forma rápida de forma barata? buenos días ¿qué tal? Romulo Pispel marketing es vender la marca y adicional vender una experiencia el diseño es lo mismo ¿qué diferencia el marketing con el diseño propuesta no es que está alejado? de decir lo que han hecho lo que han hecho en realidad es que no es como quién es primero el pollo o el pego digamos así en realidad no en realidad todo va en conjunto primero uno diseña o produce un producto o un servicio enfocado a un cliente y de ahí ya cuando entiendes el producto recién la área del marketing empieza a promover esto pero en realidad también la área que se está metida dentro del proceso de diseño o sea no es que está alejado pero en realidad todos trabajan en conjunto porque el área de marketing ¿cómo va a promocionar algo que no conoce? no en realidad todo en conjunto desde la etapa de la creación desde la etapa de conocer al cliente desde la etapa de la empatía también que entra esta área de marketing que decía este trabajo multidisciplinario no ese trabajo colaborativo que es que está ingrado siempre está en el principio del proceso es lo ideal y si lo vemos de manera un poco más general en realidad ¿en qué se diferencia es que el diseño es todo inclusive esta estrategia de marketing que se va a desarrollar está siendo diseñada porque el diseño es sentarte a pensar y ver de qué manera vas a lograr cumplir un objetivo entonces claro una estrategia de marketing que es diseñada las ideas y las piezas gráficas que se puedan botar el contenido en redes sociales etcétera también van a ser diseñadas y con la perspectiva que estamos hablando hoy en día no es del diseño gráfico netamente o el diseño web estamos hablando de diseño en general entonces el diseño es todo como les comentaba las sillas que están sentadas son en algún momento se ha diseñado las cámaras con las que nos están grabando se ha diseñado como sea el alapro inclusive ese micro entonces si lo vemos un poco más por ese tema ¿en qué se diferencia el diseño en base a lo que hemos estado conversando con el marketing? claro el marketing es quizás una manera de hacer publicidad contenido dar a conocer algo y el diseño desde el punto de que nos estamos viendo nosotros y si nos vamos más atrás y ya nos ponemos un poquito locos inclusive esta empresa contamos de marketing o lo que sea tuvo que crear su ¿cómo se podría decir? su salla entonces también fue pensada esta empresa y fue diseñada desde adentro ¿no? que alguien va a existir en esta empresa para que logremos ese objetivo como empresa que puede ser marketing que puede ser vender un producto ¿no? entonces al final el diseño es todo sí creo que por ahí va un poco la respuesta si hablamos específicamente de esa posición porque también como les comentaba existe el diseño gráfico que sí puede estar dentro de un área de marketing que evidentemente no hay diseño web que también puede ser de un área de marketing pero la perspectiva que estamos hablando es el diseño general sí, como por agregar como dice José también nuestro mismo modelo es el negocio de nuestra empresa es el diseño o sea todo es diseñado ¿alguien más tiene? ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿alguien más tiene? sería como una cara y seño ¿no? el diseño y el marketing porque es una propuesta de... sí lo podremos ver así o sea en realidad creo que el tema del diseño es súper amplio todo está diseñado literal claro que lo ponemos inclusive nosotros cada día hacemos una especie de piccolo diseño ¿no? porque tú te despiertas y ves qué es lo que te vas a poner encima como que has diseñado tu outfit has diseñado cómo te querés ver hoy día entonces pues un poco por ahí el tema del marketing es muchas veces números pero de qué manera podemos dar a conocer podemos hacer rectables las cosas que desarrollamos ¿no? y dentro del marketing inclusive está la publicidad que es la parte de comunicación al negra ¿no? porque el marketing también una vez más es un paraguas dentro del marketing también está publicidad hay un montón de cosas dentro pero sí lo podríamos ver como en este aspecto el diseño es todo y el marketing es una herramienta o es una forma de contabilizar dar números y visibilizar las cosas que estamos desarrollando por así decirlo o sea yo tengo background de comunicador publicista entonces ese es un poco el concepto que te podría dar en este contexto específico hay una pregunta abierta de la transmisión con parte de Carlos Acosta ¿qué presupuesto se debería impartir en un diseño? ¿tiene una medida específica? en realidad no tiene una medida específica el presupuesto ¿qué tan grande también quiera tener acogida su producto de expansión? sería la pregunta la pregunta que yo le haría ¿no? o sea todo depende de qué es lo que quiere lograr ¿no? en base a eso del presupuesto pero también tengamos en cuenta que a veces los ejemplos que les hemos mostrado no se necesita tener el gran presupuesto para desarrollar algo súper novedoso ¿no? simplemente es tener el tiempo y también la investigación de qué es lo que y encontrar qué es lo que necesitan nuestros clientes o usuarios ¿no? en realidad el presupuesto creo que es lo en realidad lo pone eso mismo ¿no? ¿qué tanto quieres lograr? ¿qué tanto quieres invertir? yo podría responder a esa pregunta de una manera un poco más sencilla podría decir quizás que empiece con los recursos con los menos recursos que pueda ¿no? que empiece más por la idea que se centren en la investigación como dice Eli y yo creo que como el diseño es un etapa y es un proceso en el camino tú te vas a ir dando cuenta en qué vas a tener qué meter más las balas y en qué vas a tener que invertir más así que sí puedes empezar un súper barato sin mucha plata para que no se empezó con una tiza y una cancha de tenis y su gente no necesito más así que claro yo les recomiendo para que inclusive sea un poco más puro y y puedan vivir esta experiencia del diseño empezar con con los menos recursos posibles e ir escalando y construyendo porque no hay carlos carlos vilega carlos acosta perdón volvió a preguntar la publicidad y promoción va de la mano con el diseño sí de todas maneras ahorita bueno el tema que hemos estado avanzando que es el diseño de productos y servicios de hecho es por así decirlo un paso anterior porque primero tenemos y diseñamos un producto o servicio específico y una vez que ya lo tenemos bien aterezado empezamos a comunicarlo empezamos a venderlo el tema de la comunicación y la publicidad va de la mano pero evidentemente es una etapa posterior primero desarrollas un producto o servicio y luego lo comunicas y lo vendes y bueno creo que eso sería todo muchas gracias hemos sido por ver un lado si por el momento quieren contactarse con nosotros estaremos por aquí y gracias por su participación una cosita antes como consejo me gustaría quizás que se puedan reunir y sentarse todos aquí un poco más adelante no tengan miedo que no mordemos todo bien no sé que nada muchas gracias y eso es cierto gracias 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 gracias